Y del nivel, el nombre de país que ha sacado tiquetes es de 10, 10 países que sacan tiquete para ir a olimpiadas y yo creo que en Sydney estaba 10, después 14, 14, 14, Rio 12 y ahora 10 un poco bajo y yo pienso porque los coach hemos hecho una clase de coach, level 1, level 2 y preguntan ¿por qué? Porque Europa tiene como 20 G1 y nosotros solo 3 y yo creo que eso es una de las razones, entonces yo creo que más países tienen que organizar G1 porque eso es fatal, los chicos tienen que competir, competir de verdad, en Europa pueden competir cada fin de semana, entonces normalmente hay que, la respuesta que he hecho a los coach, usted tiene que empujar a su presidente de federación de organizar eventos G1, un G1 es muy fácil, entonces hay que tener en Panam muchos más países que organizan G1, por ejemplo África tiene 10 países que han sacado tiquetes para olimpiadas y Panam 10, yo pienso que con el potencial de Panam, eso es mi opinión, porque muchos coach están hablando de, para nosotros muy difícil, claro, para alguien que está en Sudamérica, tener Canadá una vez, Estados Unidos y no más, entonces yo creo que para, porque hay un talento increíble, yo puedo ver que gente de todos los países tiene, pero falta poco para que sacan el tiquete, más experiencia y eso, claro, la gente de Europa tiene mucho más experiencia y yo creo que eso es la llave, tenemos que tener en Patú mucho más de competición de G1 y G2, mucho más. ¿Usted piensa que el hecho de que haya tan poquitos G1 en Europa, sea la razón por la que no hubo clasificados directos a estos juegos en esta región? Lo que veo del nivel, hay talentos, pero a veces hacen error, último momento, último momento falta de experiencia y podemos que los países que tienen, quien sabe, más dinero para viajar o sacan un poco más de cuota, entonces eso es fatal y los competidores tienen que saber por qué yo estoy entrenando, yo tengo que tener competición, sino para entrenarme para ir solo una vez al Mundial y una vez al US Open, no es suficiente, entonces yo creo que, hablando porque mucho coach durante la educación, el programa de educación, hablando por qué, por qué Europa tiene, entonces eso los presidentes tienen que organizar mucho más eventos, eso es mi opinión, porque falta poco para poner, para tener mucho más competidor, mucho más país a Juego Olímpico.